Vida, esta vez a una historia que pretende visibilizar, resaltar y conmemorar a la comunidad afrodescendiente y esto precisamente porque este año, en mayo, se cumplen 171 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Por eso, desde mañana, desde el 11 de marzo, vamos a tener en estreno en el Teatro Bernardo Romero Lozano una obra que tiene como título Chayla, una heroína entre cadenas. Por eso, hoy nos acompaña Daniel Calderón, a quien le damos la bienvenida a este Espacio de Amantes del Círculo Polar. Siempre es un gusto hablar contigo, Daniel. Muy buenas noches. Y para mí siempre es gusto estar en Los Amantes del Círculo Polar porque me trae muy bellos recuerdos. Siempre, pues quizás no en todas las producciones porque hay exceso de información, pero siempre han estado muy al tanto de toda la movida de DECA Teatro y este año es muy especial porque cumplimos 20 años de los cuales ustedes también han sido parte. Daniel, este formato con WhatsApp definitivamente fue innovador. Ha sido, pues, digamos, una forma de integrar la tecnología a las artes escénicas y me gustaría que nos contaras cómo vamos a ver este formato de Chayla. Igual como teatro con WhatsApp, pero ¿hay algo adicional, alguna novedad que se haya integrado a este nuevo formato? Sí, sí, el formato ha evolucionado mucho. Desde el 2017 hasta acá y las últimas creaciones de Yo Bruja, Mía sobre ella misma, el cine interactivo con qué más da, digamos lo que ha buscado nuevas maneras de acercarse al público. Y en esta ocasión tenemos dos elementos nuevos, y es que el público va a poder iluminar ciertas partes de la historia en momentos específicos. Y eso no lo habíamos hecho antes y nos parece algo que estéticamente es muy bonito y además compromete al espectador en un momento específico de Chayla, que recorremos pues habla sobre la abolición de la esclavitud con esta beca del Ministerio de Cultura, beca Libertad, que busca hacer una conmemoración de una manera distinta y qué mejor manera que hacerlo con esta invención pionera en nuestro país. Y yo creo que en Chayla están todos los hallazgos de todas las doce creaciones anteriores puestas en escena. Hay música en vivo, música del Pacífico interpretado por Absalón Sinisterra, hay títeres y un trabajo de objetos y telas, van a poder musicalizar las escenas, van a poder iluminar las escenas, van a poder decidir y comentar y guiar el camino de nuestro protagonista. Es una experiencia sin duda frenética y una nueva manera de quizás ver las mismas historias de siempre, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Daniel, háblanos un poco de la dramaturgia, la hace Ed Vega de esta dramaturgia que sin duda es muy pertinente en esta conmemoración de los 171 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Sí, sí, pues con Ed hemos hecho una dupla creativa muy interesante porque también escribir para el formato tiene su ciencia, la mezcla de elementos entre la cinematografía, entre las luces, el sonido y la actuación propia. Un proceso investigativo arduo para llegar a cristalizar Shaila, una heroína entre cadenas. Creo que es el texto más sólido de este joven dramaturgo que va por un muy buen camino y que encuentra en el formato una manera de decir algo más de lo que estamos acostumbrados a ver en una pantalla o en un escenario. Creo que la gente va a disfrutar de algo que es muy didáctico y que le va a hacer historia y honra a muchos momentos muy fuertes que hoy a hoy, aunque haya pasado siglos y siglos, sigue sucediendo porque la discriminación no solo es racial, está impregnada en distintos ámbitos, lamentablemente, y qué bueno hablar de eso, por eso nos parece completamente contemporáneo. Daniel, ya lo decíamos, la obra reúne la tecnología, el teatro, el cine y la música del Pacífico, y tú mencionabas a Absalón Sinisterra. Quiero que nos hables un poco más de él, de esa composición y de esa participación en la obra, porque sin duda la música del Pacífico es fundamental. Claro, uno oye las primeras notas de marimba y ya comienza a temblar. Absalón es un artista tremendo realmente, para mí es un honor que haya estado en nuestra creación. Algún día, espero que lo puedan tener por acá, porque además tiene temas musicales muy conocidos en el ámbito de la música del Pacífico y está hace muchos años aquí en Bogotá conquistando y transmitiendo su música, su cantar, su instrumento, y él compuso, basado en las letras que prescribió Ed Vega, cinco temas dentro de la obra, que van a ver que están interpretados en vivo y que tienen unos colores bastante específicos, ¿no? Como hay un momento de velorio, de velación, de extrema tristeza, pero cómo ellos honran la muerte y la muerte finalmente es festiva, es alegre. Es como que creo que todos nos deberíamos ir de este plano terrenal, ¿no? Celebrando lo poco o mucho que hayamos hecho, el bien o el mal que hayamos causado desde las perspectivas que se quieran mirar. Y claramente en esta historia, como en esa época y como en la actualidad, siguen existiendo muchos muertos. Así que es una bonita y bella manera, sonoramente y artísticamente, de hacer este homenaje. No quiero que hagas spoilers, lógicamente, pero quiero saber si viajamos en el tiempo. ¿Nos vamos a trasladar a 1800? ¿Vamos a tener de pronto una aproximación también un poco más contemporánea de, digamos, de este fenómeno de la esclavitud? Claro que sí, vamos a viajar a 1830, 1850, y también vamos a aterrizar en el 2022 y ver cómo todo sigue tan lineal y tan sarcásticamente igual. Pero esa es la idea de la estética, desde la dirección de arte de María Angélica Ortiz, la música increíble de Kevin Sánchez y todos los efectos sonoros, la realización audiovisual de John Dave Rojas, la manipulación de objetos del gran Luis Marrero, la coreografía de Ángel Ávila, una cantidad de componentes y de disciplinas que hacen sinergia en el escenario. Yo estoy muy contento porque recuerdo cuando hablábamos del musical de Fito Páez, del caos al cielo, que era el proyecto más grande que había realizado DECA en su momento, pues con tantos artistas en escena. Este quizás no tenga la magnitud de artistas en escena, pero tiene una profundidad y una búsqueda también propia como director de cómo contar una historia, la espacialidad, la narrativa. Y yo sé que durante esa hora y 30 minutos que dura la obra, ustedes van a vibrar demasiado. Nos llena de emoción lo que está pasando, nos llena de emoción celebrar estos 20 años en el escenario que nos vio nacer, que es el Teatro Bernardo Romero Lozano, en donde hace 20 años precisamente estrenábamos nuestra ópera prima. Entonces creo que es un bello momento para reencontrarnos, reactivar también las salas de teatro. Están todos los protocolos de bioseguridad y los vamos a recibir con mucho calor teatral y de hogar para que vean una historia de manera diferente. Solo traigan su celular y déjense sorprender porque es impensado que en nuestro país se estén dando estas invenciones y estas nuevas narrativas. Así que indudablemente creo que hay que apoyarlas y disfrutarlas antes que nada. Ya hiciste la invitación para que llevemos el celular, pero aquí sí quiero que nos detengamos un poco, Daniel, y contemos a los oyentes cómo es ese paso a paso para poder disfrutar la obra, bueno, el formato de teatro por WhatsApp. Sí, el formato de teatro con WhatsApp es muy difícil de explicar, solo hasta que se vive se sabe realmente, pero una bonita manera de traducirlo es que desde el comienzo juega con lo antiteatral, generacionalmente hablado, es decir, lo primero que te dicen al entrar al teatro o al cine es apaga tu celular, aquí te decimos no lo apagues, préndelo y manténlo contigo porque va a ser importante. Se convierte en un conducto narrativo y dramatúrgico y parte de la historia. Y este tercer brazo del ser humano, como lo llamo yo el celular, se convierte en cómplice y en una necesidad para vivir la historia a su manera. Ahora bien, el que quiera vivirla si mirar el celular también puede, pero creo que entrar en la dinámica va a ser un gran atractivo para los espectadores. Ya tenemos muchos seguidores que han visto varias de las otras creaciones y dicen guau, quiero seguir viviendo este tipo de experiencia porque sin duda es única. Básicamente te agregan, antes de ingresar a la sala, a un grupo privado de WhatsApp en donde en él vas a recibir notificaciones, audios, videos, GIF, vas a poder musicalizar algunos pedazos de la historia, vas a poder oír los pensamientos de los personajes, ver escenas paralelas, incluso conocer más que los propios personajes y actores y decidir y encaminar un poco el destino de la misma historia. Entonces, entrar en el formato quizás algunas veces cuesta un poco para algunos o no, pero repito, esto es como la vida misma, hay exceso de información porque estás sobreestimulado con la música, con la imagen, con el texto, con la imagen del celular, con la pantalla del escenario, con los actores en vivo e indirecto y tú decides con qué quedarte, que es como el diario vivir, nosotros decidimos qué camino tomar en esta instancia y el actor es también el público porque es participante directo de lo que sucede en el escenario y esta es una investigación que llevamos ya siete años haciendo que cada vez nos cuestionamos más y más y pues estamos en este camino de lo que titulamos los nuevos lenguajes creativos. Daniel, esta obra hace parte de esta celebración de 20 años y te pregunto, ¿vamos a tener de pronto otras sorpresas? Sí, claro que sí, todo el año vamos a estar celebrando, se avecinan varios estrenos, un proyecto en el que estoy en ensayo en este momento que se llama Soledad y Silencio, también un apoyo al Ministerio de Cultura con procesos de inclusión artística, con personas con discapacidad, que es una de las líneas que viene trabajando DECA también hace mucho tiempo con su proyecto aliado de arte, incluyente Colombia. Colombia se viene temporada de repertorio de varias creaciones que han sido íconos de todo este transitar y nuevos estrenos. También esta falsa identidad que es un cortometraje musical porque siempre hemos indagado sobre el lenguaje musical. Comienza la circulación de la primera película musical en Colombia, Drag Presidente, de la primera película interactiva que es el formato de teatro con WhatsApp, pero en el cine, que se llama ¿Qué más da? Así que hay mucha tela por cortar aparte de los múltiples procesos que siempre desarrolla DECA para niños, jóvenes y adultos y actividades paralelas porque pues esa es la única manera de celebrar como nacimos también, haciendo y estando en los escenarios. Entonces ahí claramente los esperamos para todos interesados que nos sigan en redes sociales arroba DECA Teatro, arroba Teatro por WhatsApp DECA para que se entere de las programaciones que hay de los procesos pedagógicos y de estos estrenos que realmente espero que tengan larga vida porque son historias que merecen ser contadas y llegar a infinidad de espectadores. Hay algo que tenemos que recordarle a los oyentes y es que deben llevar al celular pero también tienen que tener un plan de datos, ¿no? Esto es importante. Sí, es importante llevar su plan de datos. Digámoslo que hay algunas obras en donde nosotros hemos tenido la fortuna con su Fundación Telefónica o algunos sponsors en su momento de tener puntos de conectividad. En este caso, la sala no cuenta con ello pero un plan de datos básico o ir con alguien que tenga un plan de datos se te facilita. Los videos son fáciles de descargar, las imágenes también, los escritos, los audios y sé que se van a conectar muy rápido, ¿sí? Y esa es la idea que vivan la experiencia como es. Bueno, la temporada va hasta el 26 de marzo. Chayla, una heroína entre cadenas. Por favor, recuérdanos los días de función, por supuesto, y dónde se consigue la boletería. Claro que sí. En el Teatro Bernardo Romero Lozano vamos a estar todos los viernes y sábados a las 7 y 30. El teatro queda ubicado en la calle 46, número 2830, muy cerca de la Universidad Nacional, en el barrio Belalcázar. Pueden adquirir las boletas a través del teatro, a través de Atrápalo, a través de las líneas directas de beca y sus redes sociales. Mañana ya tenemos agotado, así que pueden reservar para el sábado o para la próxima semana, viernes y sábado. En todo caso, dense el espacio de conocer esto que estamos haciendo con tanto cariño. Somos más de 50 personas vinculadas en esta producción. Es increíble. En escena solo vemos a seis, pero hay muchos pregrabados, hay muchas personas detrás y como repito, hay muchos lenguajes y muchos directivos y asistentes de esos directivos en cada uno de ellos. Así que los esperamos en el Teatro Bernardo Romero Lozano para vivir una experiencia única con este formato y con una obra que sé que les va a abrazar el corazón. Gracias, Daniel, siempre por estar presente con el teatro y hacer estas innovaciones que definitivamente nos llenan, nos llenan el alma. Muchas gracias, Daniel. No, a ustedes por estar tan atentos a toda la programación cultural. Sigan escuchando buena música, informándose de buena manera y estamos conectados para vernos de nuevo en los escenarios. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!